Hoy, desde temprano en la mañana, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Solo, en mi cuarto, me pregunto qué hay en ti que me ha cambiado. Yo que estaba tan tranquilo, que nada estaba buscando, me pregunto qué hago ahora con la vida que he llevado. Que ahora solo puedo imaginarte en las mañanas a mi lado, te despiertas como un ángel y me dices qué ha pasado. Si es muy temprano, dame un ratico más. Y yo que no soy quien para negarme, nos quedamos en la cama. Aprovecho que es domingo y te digo así al oído, así se siente el paraíso. Fue el otro día por la tarde que quedamos para vernos en el sitio aquel. Solos y a la mesa, me dijiste que algo en ti había cambiado. Yo me puse muy nervioso, creía que era algo malo. La verdad, desde hace un tiempo no he dejado de pensar en ti. Que ahora solo puedo imaginarte en las mañanas, bien temprano. Me siento muy feliz, pues sé que tú estás a mi lado. Dime con rases, con un rato y con más. Y si es domingo, nos quedamos acostados en la cama. Te acercas al oído y me dices bien bonito. Así se siente el paraíso. Así se siente el paraíso. Así se siente el paraíso. Solo siento contigo, me siento vivo. Solo contigo, solo contigo, amor. Despierto en la mañana y me siento muy dichoso. Solo contigo, solo contigo, amor. Estando contigo, me olvido de todo, pues esto ya es el paraíso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.